¡Hola! Quiero empezar esta sesión aclarando que Pan de Dulce no está alineado a ningún tipo de líder político, pero si ese llegara a ser el caso el día de mañana, estaríamos con YoYo. ¡Suscríbete al canal! No creía tener valentía, pero algo quiero relatar, hoy cometí una pechoría, pasta prestada hacia tu madre, mi comisariato tiene mala seguridad. Dime a quién sabe tu lasaña, seguro te vas a quemar, hoy la he nutrimentado con una pizca de maldad. El plato italiano es mi ficha criminal. Y ella está dedicada a pensar, como a mi madre a las cejas, hoy veía mirar. Ella me observa, las cejas alza, me tengo que me acrapado con las manos en la salsa. Y nada, o sea, tengo algo en el ojo, por eso estoy con estas gafas aquí. Ya no existen momentos de escuchar el viento, dejar de pasar el sol, el sexo y el tiempo. Ponerme a sentir ya no es algo en mí, prefiero ser un títere para ser feliz. Olvido mi hambre, salgo a la calle, paso media cuadra. Sin importarme tanto, improvisaré un llanto, vivo el sentimiento de que me falta algo. Y si, alertamiento parece necesario, siempre está la opción de ignorarla. Olvido mi hambre, salgo a la calle, paso media cuadra. Olvido mi hambre, salgo a la calle, paso media cuadra. Olvido mi hambre, salgo a la calle, paso media cuadra. Te queremos, te conmigo Y me morí Ouch, me morí, me fui, me Y me morí Y me morí La siguiente canción, tal vez la conocerán de una persona que nos hizo un cover hace poco que se llama El Alfa, es una canción que se llama Los Aparatos. Y va más o menos así. Si te quedas, si te quedas Y se aprieta, véndela Ay, ¿por qué tener ojeras? Si te duermes temprana Si vas sincera Y si mientes, de verdad Me desespero Pero quiero Siempre más Más Y vuelvo siempre por un poco más Si te quedas, si te quedas, nena Y se aprieta, véndela No hay por qué tener ojeras, baby Si te duermes temprano Si te duermes temprano Si vas sincera Y si mientes, de verdad Me desespero Pero quiero Siempre por un poco más Si nos quedamos un rato Lejos de los aparatos Compartiremos una linda paz mental Nadie nos la va a quitar Y vuelvo siempre por un poco más Y vuelvo siempre por un poco más Tú, baby Y vuelvo siempre por un poco más Más Mi gente, estamos activos en todas las redes Tírame en todas las redes sociales Estamos en TikTok Estamos en Tumblr Estamos en TikTok Solo estamos en TikTok y Tumblr Y que estamos en Japón Solo estamos Estamos en High Five Mi gente, estamos en Japón Estamos en High Five Estamos en Club Penguin Mira, si vas a Club Penguin Ahí nos vas a encontrar Y esta canción se llama Cuesta O también El Dentista Y va más o menos así Un, dos, tres, va Cuesta Saber si palabras están de más Mira, mira, mira que poco puede importar Si mientas y dices la verdad Te tuviste Dañaste la amistad que construiste Y hoy no la quisiera retomar Creo que me puedo hacer llorar Si vas a mandar mensajes de voz Mejor escribir una canción Puedes decir lo mismo con ritmo Cuesta saberse de memoria las respuestas Y no son las que quieres escuchar Así que mejor voy a callar Si vas a mandar mensajes de voz Mejor escribir una canción Puedes decir lo mismo con ritmo Cuesta Cuesta María Cuesta Gracias Gracias Muchas cosas Sí Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Tecno 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 Parece que ya no nos vamos a acatar Si nos vamos a acatar ¿Cuántas sesión nos vamos a... Mira, Buenos Aires Porque Buenos Aires que es llegando a Salinas A Salinas Ni a Salitas Mágicas Vamos a ver Mira, Cauchito Mágico Mi gente, estamos en Japón Mi gente, estamos en la verga Oye, esta... Gracias, chicos Esta... Esta es tu buena La última es tuve Frente ¿Vadies? Vamos a hacer un puto La